La siguiente demostración de que todo tipo de vehículos nos falta una exhibición de Shelf to America también organizada por Carlos Coffey tenemos el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 4, el 1 este es la luz, los turnouts van a ver más raro y bueno, aquí los supercups también estarán así que sigan disfrutando de una gran parte como se puso mucho mejor en el mar y unido hasta que llegó a salir del sol bueno, a los amigos que están viendo desde los últimos años aquí en el Puga, les va a quedar un poquito de desayunosito a caucho pecado a mí también me saluda la mujer a mí no me saluda 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 a mí no me saluda